No atacar a ti 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 Dicen que la mirada mata Pero yo me acuerdo Cuando me mirabas cara a cara Y la vida tú me dás Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir Tal vez Conversando con la armada Cuántas veces yo te fallé Y quisiera resolver Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir Si la luna brilla Porque tus ojos alumbra Si me siento solo Porque me invento una excusa Abrázame Y no me suelte nunca Abrázame Y no me suelte no No Quiero pasar por lo mío Háblame otra vez por favor Estaré esperando tu voz Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir No me dejes ir Conversando con la armada Cuántas veces yo te fallé Y quisiera resolver Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir No me dejes ir Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Cómo olvidar Me despierta Y tu aliento me da palpitar El coro lo siento Papá, yo lo siento que a veces Me distraigo en este mundo Pero hasta que aprenda y que crece Saca todo lo que es inmundo Yo corro a ti Pon tu palabra De mi Jesús Que no salgas De mi mente Y en ti me vuelvo a aumentar Tal vez Conversando con la armada Cuántas veces yo te fallé Y quisiera resolver Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme Yo no puedo vivir sin ti No me dejes ir 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 Solo te ven No me dejes ir Gracias.